Tarot gratis para hoy 29 de enero, ¿Cómo te irá según el horóscopo? Aries, así es tu lectura del tarot. La tendencia es hoy confusa en el amor, amigo. El loco contagia la necesidad de independencia a tu alrededor, parece que unos te dan la espalda, mientras que otros siembran la confusión con discursos incoherentes. La justicia que te representa te permite cortar por lo sano y poner los puntos sobre las y es. Puede que seas mal recibido a, pero al menos sabrás a qué atenerte. En el trabajo, no te hace falta inteligencia o eficiencia. Pero a esta hermosa vivacidad, aportada por la emperatriz, puede faltarle estructuración bajo el inestable loco. Tu pensamiento puede evolucionar de forma errática y a veces desordenada, pero siempre en un contexto positivo y optimista. No te despistes si no quieres encontrarte exhausto barra a final del día. Puede que a los Aries le resulte difícil socializar y compartir ciertos momentos de este día con sus seres queridos. Incluso si haces todo lo posible para establecer un modo de comunicación abierto y espontáneo, te encontrarás con algunos malentendidos. En lugar de dejarte llevar por ellos, intenta hacer un esfuerzo mental, en sentido positivo, antes de expresar lo que piensas. Quizá esto sea suficiente para salvar a tus amigos de tus terribles represalias. Tauro, así es tu lectura del tarot. El carruaje te lleva hacia amores apasionados, amigo. Así, bajo la influencia del ahorcado, debes tener cuidado con que tu vehículo no se encuentre un gran piedra en el camino. No te faltarán hoy obstáculos. Cálmate y reflexiona antes de iniciar de nuevo la marcha. Por otra parte, parece que tus proyectos profesionales están bloqueados por el momento. La alianza de la estrella y del ahorcado indica una situación de espera muy frustrante. No te faltan ideas, pero no dispones de los medios para ponerlas en marcha. Tu margen de maniobra es reducido y no confían en ti como mereces. No te desesperes y sigue esforzándote. Puede que empieces a pasar más tiempo con los nuevos amigos que estás haciendo. Tauro, tu superyo social se encontrará con pocos obstáculos y tiene hambre de conocer gente nueva. La influencia de Mercurio es muy fuerte en ti y a menudo sientes el deseo y la necesidad de renovar a las personas de tu entorno más cercano y de conocer nuevas personalidades. Y en este momento son los círculos creativos los que tienen todas las papeletas. Géminis, así es tu lectura del tarot. Hoy tu vida amorosa se sitúa bajo el signo de los encuentros y las relaciones, amigo. Con el mundo y el mago como aliados, tendrás la suerte de cruzarte con nuevos rostros y, por qué no, de conocer gente nueva. Comidas con amigos, cenas, fiestas en discotecas. Tu programa puede estar muy cargado. Tienes que ver si te apetece dejarte llevar por este torbellino. Tendrás un buen día en el trabajo, especialmente en lo relativo a tu desarrollo personal. Bajo la influencia de la rueda de la fortuna y del mundo, haces lo posible para dejar una huella positiva y ganar más oportunidades para expresarte. Esta expansión será más representativa si tienes la oportunidad de desplazarte o emprender un viaje de negocios. Hoy deberías permanecer abierto a cualquier propuesta interesante. Géminis, este día podría depararte muchas sorpresas. Por ejemplo, el anuncio del inesperado matrimonio de tu viejo tío Alberto, el divorcio de tu querida abuela, el nacimiento del hijo menor de tu hermana o la partida de un amigo a un país extranjero. Querrás participar de la alegría ambiental u ofrecer tu apoyo a la persona afectada. Deberías estar preparado para cualquier cosa. Cáncer, así es tu lectura del tarot. Tienes hoy tendencia al retiro, amigo, y tu aire reservado mantiene alejado a tu entorno. La sacerdotisa y el juicio te invitan a un viaje introspectivo. Buscas en tu interior una respuesta a tus preguntas y das prioridad a la meditación frente a la vida social. Intelectualizas demasiado tus sentimientos, lo que perjudica tu espontaneidad emocional. En el trabajo, un desacuerdo profesional retrasa tus proyectos. La tirada de la torre asociada a la sacerdotisa indica que te cuesta comunicarte con tu entorno. Se siente cierto malestar nacido de una recíproca incomprensión. No intentes que tus ideas se tengan en cuenta a la fuerza, no te sale bien. Toma distancia y busca soluciones alternativas. A lo largo del día de hoy sentirás un gran placer al imaginar un viaje lejano y exótico. Si estás un poco deprimido, cáncer, deberías pensar en algunos destinos lejanos y soleados, hay muchos que te abren para ti sus playas. Si amas las montañas, no te conformes con los Pirineos porque seguro que preferirás las rocosas o los Andes. Deberías saber combinar placeres e invitar a un ser encantador a compartir contigo esos momentos lejanos y exóticos. Leo, así es tu lectura del tarot. En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte, estate atento a. Por otra parte, la estrella y el diablo son señal de una verdadera pasión por tu profesión. Resuelves una montaña de trabajo por hacer sin sentir la más mínima fatiga. Te aplicas a fondo en tus proyectos, creando de un golpe condiciones para un éxito arrollador también a nivel personal. Incluso si no solo te motiva el dinero, has de saber que tus esfuerzos serán recompensados en su justa medida. Hoy un amigo o vecino podría tocar el timbre de tu puerta. Como esta persona no parece que tenga muchas ganas de hablar, es posible que te preguntes a qué se debe la visita. Puede que se sienta un poco sola y solo necesite compañía. Leo, deberías sentirte halagado de que te haya elegido entre sus muchos amigos y conocidos. Aprovecha la ocasión para contarle algo que te apasione, porque te hará feliz y a ella también. Virgo, así es tu lectura del tarot. Frustración, desánimo, renuncia. Estas palabras califican tu estado de ánimo de hoy, amigo. La alianza de la horcado y la luna indica que tienes la impresión de vivir una historia sin salida, de encontrarte bloqueado barra en tu vida afectiva. Esta tirada confirma la necesidad de una ruptura y anuncia que tus esperanzas de reconciliación se verán frustradas. Es un día difícil. En el trabajo, esta jornada se caracteriza por la frustración y la decepción. El emperador no te da alas para conseguir lo que quieres ya que tus ambiciones son muy elevadas. Y el ahorcado te recuerda la triste realidad. Los resultados que te esperan son más bien mediocres, las recompensas tardan en llegar y no se te hace fácil ir por el camino ambicioso que has trazado. No te preocupes, algunos retrasos son necesarios para poder avanzar más tarde. Hoy tu comité de apoyo para jóvenes madres solteras o familias con pocos recursos está dando sus frutos. Virgo, comprobarás que todo tu vecindario apoya tu asociación gracias a la llegada de nuevos habitantes muy motivados por tus ideas. Procura integrarlos en tu equipo y hacerles partícipes de tus nuevos proyectos. Puede que tengan buenas ideas para compartir contigo. Ya sabes que la unión hace la fuerza. Enhorabuena por tu espíritu emprendedor, has comenzado muy bien el año. Libra, así es tu lectura del tarot. En el amor, el mundo y el emperador dinamizan tu vida relacional, amigo. Hoy vas a conocer gente y tendrás la oportunidad de reforzar relaciones ya iniciadas también. La vibración de esta alianza es muy positiva para aquellos cuya vida amorosa vive momentos de mucha comunicación e intercambio. Si eres charlatán barra a por naturaleza, vas a tener la posibilidad de dar rienda suelta a tu ocupación favorita. Profesionalmente, hay contactos positivos que dejan entrever bellas perspectivas para tus negocios y desarrollo personal. El juicio, en asociación con el mundo, te ayuda a ampliar tu campo de acción y tu esfera de influencias. Tienes campo libre para adelantarte y conseguir iniciar ambiciosos proyectos, algunos de los cuales proponen una prometedora apertura hacia el extranjero. Parece que estás buscando tu camino, Libra. Un sueño o un sentimiento muy fuerte podrían hacerte hoy cambiar de opinión sobre tus planes profesionales o sobre tu relación sentimental. Sería bueno que meditaras sobre la cuestión, pero sin tomar una decisión precipitada. Anota tus ideas y tus impresiones para que tengas todos los elementos a mano en la cabeza cuando llegue el momento. Mantén la calma y tómate unos días para pensar. Escorpio, así es tu lectura del Tarot. Espíritu de contradicción en tu vida afectiva, amigo. El emperador y la sacerdotisa desarrollan un espíritu de crítica y ponen distancia entre tú y los demás. No puedes impedir oponerte a las ideas y maneras de tu entorno. Autoritario y de mal humor, puede que provoques las iras de tu pareja o un barra a pretendiente. Un consejo, mantente al margen de las discusiones. Profesionalmente, dominas los acontecimientos del día con autoridad, pero también con dulzura y diplomacia. Gracias a su sabiduría, el sumo sacerdote calma los ardores del emperador, quien te ofrece poder espiritual. Te impones sin herir a los demás y resuelves los conflictos con buen sentido y generosidad. A buena hora. Hoy deberías intentar controlarte y no hacer demasiadas cosas. Escorpio, llevado por tu entusiasmo y por una energía ilimitada, corres el riesgo de pasarte y, por lo tanto, de fracasar a la hora de alcanzar tus metas. Nunca pierdas de vista el hecho de que la relación objetivo-medio empleado es el ideal que debe alcanzarse. El exceso de cualquier tipo tiene más probabilidades de perjudicar que de servir a una causa. Así que domina tu temperamento ardiente. Sagitario, así es tu lectura del tarot. Puede que hoy te falte energía en tus relaciones afectivas, amigo. Ya sea por una bajada de tono o por la simple necesidad de un poco de libertad, pero te costará muchísimo avanzar. El loco y la sacerdotisa te incitan a evitar la insoportable levedad del ser, a retraerte en ti mismo barra A para enfrentarte mejor a tu destino. En resumen, el ambiente es pesado y más bien solitario en el amor. En el ámbito profesional, tienes tendencia a dispersarte. El loco y el mago te incitan a tener nuevas ideas y a ser original, pero ninguna de las dos láminas te dota de la estructura para racionalizar tus pensamientos. Te arriesgas a dispersarte en muchas y distintas direcciones, a pasar de una actividad a la otra, y finalmente, a encontrarte desbordado barra A al final del día. Intenta controlar aunque sea un poco el curso de los acontecimientos. Hoy la intuición va a estar enviando mensajes a la mayoría de los Sagitario. Si a ti te gusta meditar, te sentirás guiado espiritualmente por alguien o por algo. Y si prestas atención a estas impresiones psíquicas, podrías descubrir algo importante. Tal vez un sueño te presente una imagen que deberás descifrar. O quizá tengas una premonición sobre lo que tu pareja va a decir o hacer. Sea lo que sea, ten muy en cuenta estas impresiones. Capricornio, así es tu lectura del Tarot. Ternura, alegría, dulzura. Hoy vas a conquistar el mundo, amigo. La templanza se asocia maravillosamente con la energía de la fuerza para ofrecerte un día idílico en el aspecto sentimental y amistoso. Lo tendrás todo en tus manos para seducir y ser seducido barra A por tu pareja, tu pretendiente, tus padres, tus hijos, amigos. En resumen, no hay más que felicidad en el ambiente. En cuanto al trabajo, el ambiente está en calma. Acabas de pasar por un momento de tranquilidad y la actividad vuelve pero despacio. Dicho esto, la tirada de la muerte y de la templanza debe incitarte a considerar el porvenir profesional con confianza. No habrá destellos inmediatamente, pero el periodo se presenta prometedor y gratificante. No pierdas la cabeza. Tu superyo social tendrá prioridad sobre cualquier otro aspecto de tu carácter. A lo largo del día de hoy, Capricornio, te apetecerá seducir, complacer, deslumbrar y encantar a los demás. En estas condiciones ningún alma se te podrá resistir, tu única dificultad será encontrar el escenario perfecto y el público ideal para pasearte como un pavo real. Sin embargo, deberías también estar atento a lo que los demás digan o hagan. Acuario, así es tu carta del tarot. A decir verdad, hoy tu universo afectivo te hace indiferente. Una gota ha colmado el vaso y prefieres despegarte para reflexionar calmadamente sobre la situación, lejos de la agitación y las pasiones. La alianza de la sacerdotisa y la muerte indica un encierro en ti mismo barra A, amigo, etapa necesaria para avanzar hacia una posible reconciliación. Por otra parte, tu jornada de trabajo se ve contrariada por retrasos, frustraciones y oposiciones. El loco y la sacerdotisa te piden que sueltes las riendas y te tomes el tiempo de reflexionar sobre la buena marcha de tus proyectos. Pero debes mantener un positivo estado de ánimo frente a los problemas que se plantean. La duda y el pesimismo sólo traerán adversidad. Hoy deberías organizar una velada romántica con tu pareja. Acuario, piensa si lo que de verdad quieres es cenar en un restaurante elegante. O también te podría apetecer comprar una buena botella de vino y disfrutarla tranquilamente. Así hablaréis mejor de vuestros sueños y de vuestros proyectos comunes. Explícale lo que esperas de vuestra relación. Si deseas comprometerte más seriamente con esta barra E mujer hombre, ábrele tu corazón. Ahora es el momento perfecto para escuchar y seguir lo que te dictan tus pasiones. Piscis, así es tu lectura del tarot. Espíritu de contradicción en tu vida afectiva, amigo. El emperador y la sacerdotisa desarrollan un espíritu de crítica y ponen distancia entre tú y los demás. No puedes impedir oponerte a las ideas y maneras de tu entorno. Autoritario y de mal humor, puede que provoques las iras de tu pareja o un barra a pretendiente. Un consejo, mantente al margen de las discusiones. En cuanto a la vida activa, te caracterizas por tu fuerza tranquila. Tu poder sobre el entorno, simbolizado por el emperador, se expresa con la inteligencia y dulzura que representa la templanza. No tienes necesidad de imponer tus ideas con autoridad para que te sigan. Tu manera de imponerlas con dulzura basta para convencer a tus compañeros. Este es un augurio situado bajo el signo de un acuerdo constructivo. Hoy te sentirás particularmente bien. Tu principal preocupación, Piscis, bien podría ser encontrar un regalo o sorprender, por supuesto de la mejor forma posible, a tu pareja. Así que no dudes en dar rienda suelta a tu imaginación y tus sentimientos, porque te guiarán para que encuentres la mejor forma posible de expresar tus sentimientos y de mercar este día bajo el sello del romanticismo y del cariño. Seguro que hay alguien que está de suerte.